¡Hola de nuevo a todo el mundo! Y hacía días que no nos veíamos, ¿eh? Ya os echaba de menos. Hoy quiero hablar sobre Steam y su nueva política de usuario en la Unión Europea, según la cual podremos devolver cualquier producto que hayamos comprado en un plazo de 14 días. ¡Pero esto no podía ser tan fácil! Ya que una vez que nos hayamos descargado el juego o el producto que sea, perderemos toda la garantía. ¿Pero es esto justo? Es decir, si nos descargamos el juego y no funciona con nuestro ordenador porque no es compatible, o, por ejemplo, nos acaba de convencer, ¿nos lo tenemos que comer con patatas? Yo soy Maite y ya estás viendo Suming TV Games Español. Valve, la empresa dueña de Steam, parece que está tratando de limpiar su nombre después de haber recibido algunas críticas por no permitir reembolsos de sus productos, pero este intento está siendo un poco inútil. Cuando tú te compras unos tejanos, una camiseta o cualquier prenda de ropa, si no lo has quemado y guardas el ticket, tienes la posibilidad de probártelo en tu casa y luego devolverlo si no te acaba de convencer. Valve está ahora mismo como, querido cliente, si no te satisface tu producto, nosotros te devolvemos el dinero, pero eso será si no te lo has descargado. Es decir, que sería muy raro que lo devolvieses porque todavía no lo has probado y todavía no sabes si te gusta o no te gusta. Es decir, no te vamos a devolver el dinero. Puedo entender que el caso de un juego es diferente al de una prenda de ropa, puesto que si te lo descargas y te lo pasas en dos días y luego lo devuelves, ¿qué pasa con el negocio de los videojuegos? Yo creo que se vendría un poquito a pique, ¿no? Porque yo creo que haría eso exactamente, me pasaría el juego y luego lo devolvería. Y hay gente que no nos vayamos a engañar, se lo puede pasar en dos días o tres. Así que quizás la idea sería cambiar la normativa y que por lo menos tengamos un día de prueba. ¿O no? O por lo menos unas horas. Eso es lo que nos permite EA, Electronic Arts, ya que una vez nos descarguemos el juego, tenemos 24 horas para probarlo. Y si no nos convence, lo podemos devolver. Otra compañía, Goodall Games, más conocida como GOG.com, permite devolver el producto una vez que lo compres durante 30 días. Pero al igual que Steam, si el producto te lo has descargado, ya no podrás devolverlo. Es decir, con Steam o GOG.com perdemos los derechos una vez que nos hayamos descargado el juego. Una cosa que, en mi opinión, es un sinsentido. Porque, como decía, ¿quién va a devolver algo que todavía no ha probado? Aunque creo que esto no es la mejor opción, es comprensible. Porque, como decía, esto es un negocio y tampoco podemos permitir que se descarguen juegos y que luego se los pasen y los devuelvan y que el negocio se venga abajo. Por lo tanto, yo creo que lo mejor sería que una vez que has pagado el juego, puedas disfrutar de una pequeña demo, probarlo en tu ordenador, saber si funciona, saber si la jugabilidad es la que te esperabas. Es decir, que puedas tener una opinión propia del juego sin haberlo probado entero. Creo que de esta manera nos ahorraríamos muchos problemas, muchos juegos que se quedan cogiendo polvo virtualmente y las compañías ganarían muchísimo más prestigio. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? ¿Estáis de acuerdo con la política de Steam? ¿Os parece mejor la de EA? ¿O quizás pensáis que la de GOG.com es mejor porque nos deja 30 días en vez de 14? Dejádmelo abajo en comentarios y abriremos debate. Antes de irme, quiero responder un comentario masivo que hicisteis en el vídeo anterior sobre el juego que tengo aquí detrás ahora mismo. ¿Queréis saber cómo se llama? ¿Os gusta el anime? Y eso me gusta, porque a mí también me gusta mucho el anime. Pues su nombre es J.Stars Victory Versus. Ya hasta aquí llega el vídeo de hoy y espero que os haya gustado y veros en el próximo vídeo. ¡Un abrazo y jugad mucho!